Los muchachos en el drink del barrio nunca se toman Se mantienen en su pinta con su flow de cajillo Con un iPhone en la mano y con el flow en la ropa, ropa, ropa Con sus gorras de mi papi y con sus tenis de jornal A las dos de la mañana, en el medio de la aleja Aparece una chiveta, 27 de quinto y un deseo De lo que te pido, de lo que te pido, de lo que te lo juro Que se llama por amor al rey de Papu ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Tu amor está completamente quieto, borrado de recuerdos Y sin saber que el cielo es la ventana que me abre en la mañana Tu amor despierta y la bazucarita de rosa no es salpita Y sin saber que es una vía láctea que gira y me da vía Dime si me astigo el verde me encanta tu voz Como lento en un parcho a mi alma ¡Cállame algún lugar! Derecho de tu corazón Y dime cómo está Si he muerto amor ¡Frio, frío! ¡Frio! Como el agua del río ¡Frio! Como caliente Como agua de la fuente ¡Fibio, fío! ¡Fibio! Como un beso que caña ¡Fibio! Y se siente Si es que acaso le quieres, te regaló un arroz, la encontré en el camino, no sé si está desnuda o tiene un solo vestido, no, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de hormigón, si alguna vez su amada no tiene amor escondido, ay, 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 mi amor, tú eres la rosa que me da, mi amor, eres el sueño de mi sociedad, tu le traigo de azul. Una eclipse de magas, pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo tienes tú, ay, amor. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de pasión, tengo un corazón que madrugada donde quiera, ay, 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 este corazón. Tengo un poco, se desnuda de impaciencia ante tu voz, mami, pobre corazón, que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera, hacer burbujas de amor por donde quiera, oh, 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 oh. Pasar la noche en verdad, nunca sin ti, un pez, para bordar, decorar tu cintura y hacer siluetas de amor por donde quiera la luna, oh, oh, oh. Saciaré esta locura, nunca sin ti. Es difícil. Mi amor, tú eres loca. Ven acá, sacaría. Viviré en tu recuerdo con un simple aguacero. Hay de estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mar de acero No se olvida el idioma Cuando dos hacen amor Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos No, 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 no Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida No, 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 no